Para el UGB es un gran honor, un orgullo que ustedes hayan aceptado ese reto de inscribirse en esa oportunidad que se les estaba brindando. Decirles que el programa es un éxito y hoy podemos decir que somos una asociación de padres y madres UGB y que hoy estamos haciendo ese palangón que necesitan nuestros hijos, nuestras hijas. Primero agradecerle a Dios, agradecerle a la universidad por esta oportunidad que nos han dado. También agradezco también al facilitador y deseamos... Mi nombre es Luis Alfonso García, les visito desde Nueva Granada, Usulután, terminando el curso de inglés. Se me dio la oportunidad porque mi hija estudia aquí, entonces ella me dice, papi voy a inscribirte en un curso de inglés y estaba muy... bueno, yo paso muy saturado de trabajo, pero como siempre el ejemplo de los hijos, para que siempre hay que iniciar algo y hay que terminarlo. Mi nombre es Delmi Elizabeth Enríquez, viuda de Campos. Estoy muy orgullosa de haber participado en este curso de informática, el cual dio inicio en el mes de agosto y finaliza este día. Agradecida con la UGB por su apoyo hacia todos los padres y madres de familia. De igual manera es motivarles para que ustedes se integren a estos cursos, ya que la universidad los da. Bueno, no pagamos y venimos a desarrollarlos muy bien. A los padres de que puedan sumarse a cualquier grupo, ya sea de las actividades que hay aquí en la universidad. Primero, porque se puede distraer de lo que pueda hacer sobre su vida rutinaria. Y segundo, pues puede aprender muchísimo. Acuérdese que el conocimiento es bien importante y eso es lo que yo creo.